Gracias por su amable sintonía. Miembros de la Unidad de Prevención de Morazán realizan escuelas de verano para erradicar la violencia. Llegamos a la recta final del año, la fecha más esperada por muchos niños y jóvenes en las cuales inician las escuelas de verano. Impartidas por la Unidad de Prevención de la Policía Nacional Civil. Se está trabajando en las escuelas de verano. Esto consiste en mantener ocupados a los niños. Primeramente se hizo una planificación previa con las alcaldías, prepas, injugues para abordar este proyecto y terminar de la mejor manera. En San Fernando se tienen 70 niños. Nosotros como Corporación Policial nos encargamos del transporte, de hablarles sobre temas de valores, temas de medidas de autoprotección. Niños de instituciones educativas recibirán charlas y juegos recreativos, impartidos por los agentes policiales con los que se pretende alejarlos de cualquier accionar delictivo. Pero el gancho es el deporte, ¿verdad? Los niños no van a llegar después de una jornada de clases a más clases. Entonces el gancho es a través del deporte, se hacen jornadas deportivas de diferente tipo y ahí los mantenemos ocupados. Mente sana, en cuerpo sano, entonces esa es como la dinámica. Y aquí en Gotera se van a hacer específicamente en la colonia La Flore, que es un lugar insignia para nosotros. Como ya es tradición, las autoridades al finalizar las escuelas brindarán un pequeño estímulo a los niños, lo cual los incentiva para seguir participando de estas actividades. Camarógrafo Edgar Chávez, Fabiola Hernández, TVU Noticias. En Cantón, la puerta de Santa Fidelia de San Miguel, se registró un doble homicidio. La madrugada de este martes, las autoridades procesaron la escena de un doble homicidio. A eso de las 23 horas, dos personas fueron privadas de libertad de su vivienda. Uno de ellos es Douglas Javier Hernández, de 21 años, y Oscar David Rivera Páez, de 17 años. Estas personas fueron extraídas de su vivienda por sujetos desconocidos. Posteriormente le causan la muerte a unos 500 metros. Esto fue en el Cantón Santa Fidelia. Ellos vivían en el Cantón La Puerta. Se investiga si las víctimas tenían antecedentes, ya que uno era jornalero y el otro estudiante. Estas personas están investigando si tenían antecedentes y cuál fue la causa de la muerte. De igual manera, fueron lesionadas primeramente con arma de fuego, posteriormente fallecieron en el lugar. La Policía Nacional Civil sostiene que según los parientes de las víctimas, unos sujetos, vestidos de negro, llegaron a su vivienda, lo sacaron y luego les dieron muerte con arma de fuego. Con imágenes de Isaad Alvarado para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Autoridades atendieron un incendio registrado en Usulután en horas de la noche. Las autoridades policiales de Usulután fueron alertadas de un incendio ocurrido en una vivienda del Cantón Santa Bárbara, cuyo propietario es el señor Ricardo Dimas Santos. A las 17 horas de este mismo día se nos reporta en Cantón Santa Bárbara, de la jurisdicción de aquí de Usulután. Otro hecho donde una vivienda se encontraba incendiando, donde acuden elementos de 911, pues con ayuda de las personas mismas del lugar, el personal logra sofocar el incendio, se controla. Estamos aún en la espera que acuda bomberos, ya se tiene un equipo de inspecciones oculares en la zona para levantamiento de la inspección. Afortunadamente el siniestro no dejó vidas que lamentar, solo pérdidas materiales, ya que en el lugar habitaba solo la persona que cuidaba la vivienda, según el reporte brindado por las autoridades. Pues lamentable el hecho, pero gracias a Dios solo daños materiales, no se reportan víctimas mortales. No se encontraba nadie habitando en Salonar. En el momento que se da el siniestro, según información, no había personas. Es una casa donde por lo general no habitan, sino que llegan nada más a cuidarla, familiares o responsables de la vivienda. Ustedes como agentes policiales, supongo, están preparados para atender también ese tipo de emergencias. Por supuesto, hacemos uso de los medios o recursos que en ese momento se tienen, pues fue lo que se hizo en ese momento. En verdad, coordinar la acción de la ciudadanía misma y pues con agua, baldes y todo eso, con lo que se contaba en el lugar, pues se logró controlar. Los agentes policiales realizan las inspecciones correspondientes para dictaminar lo que pudo haber provocado este siniestro, que dejó parte de las pertenencias de sus habitantes, reducidas a cenizas. Camarógrafo Martíral Barenga, Fabiola Hernández, TVO Noticias. Acompáñenos a realizar nuestra siguiente pausa comercial. ¡Gracias!